Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otro artículo noticioso más relacionado con el mundo del automóvil y bueno, ahora les voy a hablar de este coche llamado Liux Animal y como dice aquí el título, el coche español con carrocería bio basada que ya puedes reservar por internet bueno, como sabemos una startup española llamada Liux presenta su primera propuesta, un coche totalmente eléctrico que está fabricado con materiales fío y características bastante peculiares y bueno, sin más que decir, hablemos un poco de aquello, bueno, el nombre de este modelo es Liux y es una, bueno, el nombre, quería decir, el nombre de esta marca es Liux y es una startup española que posee el objetivo de diseñar y fabricar coches totalmente eléctricos modulares, eso quería decir, a través de impresión 3D y con materiales bio basados, es decir, sostenibles y reciclados y bueno, el proyecto, dicen sus responsables, dos jóvenes emprendedores ya consiguieron una primera ronda de financiación de 2 millones de euros en concreto el reciente mes de diciembre y bueno, casi un año después presenta el que es su primer modelo, cuyo nombre es Animal cuyo objetivo es que llegue al mercado para el año 2024 y bueno, como sabemos, el primer modelo Animal se presentó en Madrid, o sea, capital de España de donde es esta página web, Canand Driver España una unidad pre-serie que adelanta las líneas y configuración de su versión definitiva que poseerá baterías modulares y extraíbles con el propósito que se puedan intercambiar para alargar su vida útil y bueno, otra de sus características novedosas es una carrocería y parte del chasis que son producidos con un biocomposite basado en fibra de lino para así reducir el peso en unos 200 kilos, dicen desde la marca Liux con respecto a un automóvil tradicional y bueno, el proceso de fabricación con impresión 3D con un proceso único permitiría reducir en más de un 70% los costes, así como el uso de la energía y las emisiones de CO2 para la producción de los moldes, según confirman en la marca Liux y bueno en lo referente al diseño, este modelo se impida a la naturaleza con una línea afilada y aerodinámica la parte frontal carece de parrilla, tiene como largo 4,65 metros con una altura de 1,38 y una estancia entre ejes cercana a los 3 metros y bueno tanto la sección interior como la exterior fueron realizados por un grupo de jóvenes liderados por Antonio Carrido, quien es el director de diseño de esta marca y responsable académico del máster en diseño y transporte de la Universidad Politécnica precisamente de Valencia y bueno este Liux Animal se puede incorporar hasta 4 módulos de battery packs que tienen como capacidad 90 kWh y como autonomía tienen 600 kilómetros y bueno su motor posee como potencia nominal 130 cb aunque es capaz de entregar picks de 200 aunque es capaz de tener como como picks 240 cb y bueno asimismo este coche posee un software propio de Info Entertainment basado en el Android Automotive desarrollado por esta marca por esta joven marca automotriz española y bueno así lo explica Antonio Espinosa quien es uno de los artífices de este proyecto y bueno para ser un coche sostenible tenemos que ir más allá de la electrificación necesitamos pensar en la sostenibilidad de los materiales de los procesos productivos de los diseños tenemos que pensar en reciclabilidad en flexibilidad en modularidad y en evitar obsolencia bueno por su lado David Sancho quien es el otro fundador de este proyecto señala que esto a pesar de ser un coche eléctrico hemos hecho un trabajo intenso y ceño para poder disponer de una gran cantidad de baterías integradas en la plataforma al vehículo respetando la habitabilidad pero con una altura contenida que lo diferencian de la mayoría de vehículos eléctricos queríamos potenciar el dinamismo en la deportividad como sabemos este coche llamado Leux Animal ya se puede reservar mediante la página web de esta joven empresa con previo pago de 200 euros y bueno el precio final todavía no se encuentra cerrado pero se estima que unos 39.000 euros tendría como precio partida y bueno con esto me despido adiós camifuera chao chau 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 Gracias.